No son llamadas de atención, simplemente son cosas que aprendemos de los grandes. No, mira, pues ahorita estamos enfocados en el partido, estamos conscientes de lo que estamos jugando y nada, simplemente estamos conscientes de los partidos y nada. Eso es algo que no es verdad, nunca nos dijeron tú, la culpable, o los más chicos, los canteranos. Siempre la confianza de los más grandes, simplemente pláticas y cosas para que nosotros vayamos adquiriendo experiencia, no fue más que un regaño, nada de eso. Son cosas que la verdad no están dentro del equipo, es algo que todos sabemos la importancia de todo, todos llevamos lo mismo, no echar culpas a otros, simplemente es un equipo y todos llevamos la misma carga. Pues yo creo que si nos tienen aquí es por algo, entonces sabemos que, como le comentaba, sabemos la exigencia, lo que se está viviendo ahorita del equipo. Estamos igual trabajando al tope con nuestros compañeros para salir de la zona de cocientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!